Gabriela se contactó con nosotros el año pasado, después se vino un rebrote y no pudimos hacer nada y bueno, estuvimos hablando este año, acordamos con Comisión y con ella y bueno, vamos a dar este espacio para anexar una actividad más cultural a la institución. Por eso Gabriela está con nosotros, quien se va a explayar mejor. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. Contanos Gaby, surge esta iniciativa, ¿qué tenés pensado? ¿Cómo vas a trabajar con los grupos? Me decías que vas a trabajar con todas las edades, contame un poquito sobre esta actividad. Bueno, las clases de canto las vamos a manejar en dinámicas grupales y la idea es trabajar todos los miércoles en distintos horarios divididos por edades. La idea que tenemos es trabajar con adolescentes en el horario de las 16 horas, con niños y niñas a las 18, niños y niñas en edades de escolaría primaria, digamos, y a partir de las 19.30 con grupos de adultos. Siempre las actividades son con grupos limitados, reducidos, todavía por estas actividades cuidadas que estamos manteniendo por el COVID. Y bueno, los talleres van a ser, como decíamos, grupales, pero también puede haber posibilidades de clases individuales para aquellos que no se animen a sumarse a los grupales todavía. Es una actividad para mí muy enriquecedora el trabajo grupal, pero bueno, hay gente que por ahí al principio le da un poquito de temor. Bueno, hace unos años, Gabriela, se hizo como más expansivo el tema del canto, incluso hay muchos concursos, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional, provincial, donde se ve que la gente se anima. Y esta es una gran posibilidad, poder acercarse a aquel que le gusta la música, que le gusta cantar y probar. Sí, exactamente. Además, también, para que tengan en cuenta, no es necesario ya estar cantando, tener un proyecto musical para sumarse, sino que lo único necesario para venir y trabajar en nuestras clases de canto es tener ganas de cantar. Tener esas ganas de cantar, así sea por hobby, porque alguna vez nos queda esa materia pendiente en la vida, acercarnos y compartir ese trabajo del canto. Y aparte, como siempre digo, es una actividad muy linda para conocerse a uno mismo, para conocer cuál es mi potencial vocal, porque se trabaja con el cuerpo acá. Bien, y hablamos de diferentes estilos musicales que apuntamos a la gente, viene con ciertos gustos y se trabaja también en ese sentido. Sí, el repertorio que trabajamos, por ahí, bueno, al ser grupal, hay algunas cosas que propongo yo para, por ahí, hacer alguna cuestión de canto comunitario, digamos, pero cada uno trabaja sobre el repertorio que le interesa. Al ser grupal reducido, eso se puede trabajar muy bien. Cada uno puede explorar desde el lugar que más se sienta cómodo. Bien, ¿cuál sería la fecha de comienzo de las clases? La fecha sería el primer miércoles de abril, arrancaríamos con las clases, así que a partir de ahora ya están abiertas las inscripciones, se pueden comunicar, como dije Cristian, acá con la sociedad italiana o en teléfono o en las redes sociales. Bueno, el costo de la cuota es mensual, es de 1.500 pesos el mes en los trabajos, en los talleres grupales y la cuota societaria, como ya aclararon la semana. Bien, incluso en el caso que alguien se demore en inscribirse o que lo piense, ¿se puede ir sumando durante el año? Se puede ir sumando durante el año porque es una actividad muy dinámica, o sea que en cualquier momento uno puede comenzar y sumarse a la actividad.